Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Sonia, yo llengo hasta un montón, te enseño a hacer un lazo express. Hoy les voy a mostrar una técnica súper sencilla que les va a encantar para hacer lazos con nuestros dedos y que nos queden perfectos y en pocos minutos. Para ello vamos a necesitar cinta de centímetro y medio o dos centímetros de ancho. En este caso voy a trabajar con una cinta de centímetro y medio. Como ven, no he cortado ninguna medida porque nunca sabemos qué medida vamos a necesitar. Así que vamos a poner nuestra mano de esta forma. Vamos a trabajar con estos dos dedos y nos vamos a ayudar con el pulgar. Vamos a sacar una medida más o menos así, hacia arriba y vamos a poner así los dedos. Vamos a sujetar con el pulgar esta parte de la cinta de abajo. Vamos a pasar la cinta por detrás y ahora el extremo lo vamos a pasar entre estos dos dedos. La pasamos así y va a quedar la cinta encima del pulgar. Después vamos a pasar la cinta por encima de este trozo de aquí. La ponemos así porque la vamos a pasar por debajo de aquí. Y eso lo vamos a hacer sujetando de esta manera y pasando la cinta así. ¿Ven? He pasado por aquí detrás y ha salido por aquí. Ahora lo que vamos a hacer, ya podemos quitar el pulgar, es ir haciendo el nudo, pero que nos quede centrado. ¿Ven? Separamos así un poco los dedos y lo que vamos haciendo es dando tirones de manera que nos quede en el centro. No vayamos a dar un tirón porque nos va a quedar un lado más ancho que el otro. Así que vamos dando así tirones que veamos que queda en todo el centro. Cuando vemos que está en el centro ya podemos apretar un poquito más. Y este lazo ya está prácticamente listo. Lo sacamos así, cortamos los extremos, quemamos los extremos. Y así de fácil ya hemos hecho un lazo simple, perfecto y en pocos minutos. Así que espero que hayan disfrutado el tutorial de hoy. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Gustamontón para que les lleguen las novedades a su email. Si te ha gustado puedes darle a me gusta, compartir este video con tus amigos y dejarme un comentario. Ahora como siempre me despido, les deseo que pasen un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós.